Televisa presenta Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos Bien, gracias Joshua, hablamos a ti después Adiós Ok, voy a ponerle Voy a ponerle aquí mute Porque nadie va a interrumpir en una conversación de nosotros Bueno, yo nací en 1959, diciembre 24 Por razones económicas en mi país Cuando nace uno en un día festivo Lo registran hasta el siguiente año Por eso en mi partida de nacimiento tengo el 5 de enero de 1960 Lo que yo quiero contarles es para que vean de que en el país Los países del tercer mundo pasamos una situación bien seria Porque yo crecí en una familia pobre donde no había comida todos los días Vine a Estados Unidos como ilegal en 1982 Dejando atrás una carrera, una profesión, una familia, casas y carros, cosas materiales Pero sin embargo lo hice por salvar mi vida porque yo trabajé con la Cruz Roja de El Salvador como socorrista Y llegó un momento en 1980 de que usted tenía que decidir o terrorista o del gobierno Tuve que salir porque me querían eliminar Porque yo ayudaba a los dos grupos, a los dos bandos Y llegó un momento en que no podíamos tener Eh, choice, we have to make a choice O terrorista o como les digo del gobierno Esto es parte de la guerra en El Salvador, ¿verdad? Y... La peor parte, por lo que estoy aquí Es cuando me trataron de matar Muchas veces, pero una vez que me quedaron tan cerca Que decidí salir Pero, ah, bueno I salvó mi piel I dejaron dos niños detrás de mi Ahora son 34 y 28 I... The first time I came to America I cried For one year And I drank And I did a lot of drugs But finally I figured it out I go back to my family What happened when I went back to my family? Everything was changed In my blood ran The dollar Treaty So... But anyway I stayed there For another three years I graduated And the government Still looking for me And they want to put me in jail So I escaped again And came to America But the war in El Salvador From 1976 to 1980 That was... I was living I used to work for a... A bank And I have everything That anybody can dream of In the third world The dream like that Is... Mostly impossible I got married when I was 18 To buy a house I bought a house I had a kid At 18 years old I was my old man Because I didn't grow up with anybody And... The war would change my life Dramatically Because I came to America Crying And... Oh... My life is miserable They followed me For five hundred dollars For five thousand dollars They put the price on my head Once they got me But I didn't... Somehow When they was gonna cut my head I closed my eyes And something happened That they didn't... Decided not to cut it That was the first time The second time was when... I was going to work They stopped me I had my youngest My... 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 They were shooting over the car I was driving They shoot, 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 and shoot So... I start running And... In self defense I have to shoot back But unfortunately... ... nobody got hurt I don't know But I think nobody got hurt Un poco de touch de un golpe, pero no hizo ningún daño a mí, solo un toño. Y estoy haciendo esto en inglés, pero como pueden ver, mi inglés no es perfecto, pero quiero darles el mensaje de que una guerra no puede solucionar nada. ¿Quién estamos luchando por? No sabemos. La guerra es la falta de tiempo y defensa los valores de un poco de gente. No podemos decir que el gobierno o que no podemos decir que los guerrilleros. Los guerrilleros están luchando por el público. Pero no, no es así. Ellos están luchando para obtener el poder. Y la guerra no lo soluciona nada. Por eso me quedé. Me vi mucho sangre. Me vi gente en la calle. Me vi muchas manos, me vi gente que estábamos detenido. Me vi gente que estábamos detenido en frente de mi. Entonces, digamos que estoy contra la guerra. La guerra es la cosa más hermosa. Y eso es lo que tengo en este país. Espero mantenerlo así durante un tiempo, mucho tiempo. Espero que este país no se vaya a la guerra con nadie. Porque no hay manera de correr. Este es el final. No hay manera de correr. 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 Vamos a luchar y amor. No hay manera de correr. Esto es la vida. No puedo vivir la vida así y llorar. Mi vida es completa. I have my familia. Me amo mi país que es América ahora. y me encanta todo el mundo alrededor de mi me llamo todos los días esperando el mejor día siempre yesterday fue bueno, pero hoy será mejor y mañana será mejor que hoy eso es lo que puedo decir, amen ya me pico un mosquito aquí así es como yo hablo enteramente ese soy yo ese soy yo, ok sin entrevistas, soy gracioso y yo hago jokes y si no entiendes no importa y se elevamos si nos quito nos estamos hundiendo de madrugada no te tomes una si nos quito nos quito nos quito nos quito nos quitoches Gracias.